Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y fuente es tu Dios, con su poder nos librará en este trance adquirido. Con furia y con afán, acosados acá, con armas de jamer, haz dulce al gran poder, cuando hay en la tierra, luchar aquí sin el Señor, cuán vano quieras seguir. Mas por nosotros turnarán, de Dios quien escogió. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Quién que venció en la cruz? Señor de Sabaot, omnipotente Dios, quien triunfa en la batalla. Tan cuantos estén reunidos mil, prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios, vendrá a defendernos. Que nuestro resurridor, satán y su furor, dañarnos no podrá. Pues condenado está, por la palabra santa, sin destruirla dejará. Aunque mal de su grado, es la palabra del Señor, que lucha a nuestro lado. Que lleven con tu amor, los bienes y la honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios, el reino que heredad.